Todas las semanas les traemos importantes e interesantes tópicos como el que tenemos en este nuevo programa, El Relevo. Así que los esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche, que nos acompañan dos personas muy importantes, Andrés Señor de Passaway y también el pastor de Argentina, Rubén. Vamos a tratar el tema del relevo generacional. ¿Cómo son las sucesiones? Tanto en la iglesia, como en la sociedad, como en la familia. Contáctanos, es un tema interesante. Qué bueno que podemos dejar un legado a nuestras generaciones, dejar ese manto de impartición para ellos. Así que no te pierdas este hermoso programa. Suscríbanse al canal de YouTube. Ahí los esperamos a las 7 de la noche el próximo miércoles. ¡Gracias!